En cine latino, esta Navidad está en peligro. Todo está lleno de agua. El polo norte se derrite. ¿Y por qué no me despertaron? Tratamos. Los niños ya no creen en Santa. Solamente nos quedan los hermanos, Bolivia y Martín Dígas. Y un duende se reveló. Es un negocio, Santa. Business. Y la primera regla de los business es eliminar a la competencia. Santa necesita ayuda para salvar la Navidad, su trabajo y el planeta. Navidad S.A., la cinta que rompió récord de audiencia en México. Adal Ramones, Mauricio Barrientos y Pedro Armendariz Jr. Navidad S.A., jueves 15 de diciembre a las 5.30 pm, 2.30 pacífico. Por Cine Latino. Navidad S.A.